Y hablamos de algo que ha sido noticia durante la semana, el grave accidente, el fatal accidente ocurrido en Barrio General Bustos, en donde conducía una persona que tenía problemas de adicción. En este momento está detenido y vamos a hablar acerca de eso, los problemas de adicción. Si se puede curar una persona que tiene problemas de adicción, vuelve a reincidir. ¿Y cómo hay que tratar esa situación? Bien. Vamos a tomar contacto con el doctor especialista en drogadependencia, con el doctor Daniel Gómez. Hola doctor, muy buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va? La pregunta es, las personas que son adictas, ¿se pueden recuperar? ¿Cuánto lleva el proceso de recuperación? Bueno, a ver, es una enfermedad crónica. Tiene un proceso de tratamiento que consta de tres partes fundamentales. Una es la desintoxicación, que eso dura unos días nada más, que es el proceso donde el paciente ha consumido y bueno, lo que uno trata de hacerle es salvarle la vida en el caso de una sobredosis o tratar de recuperar y dejarlo limpio. Después viene un proceso de deshabituación de droga, que eso ya es más largo, lleva de seis a siete meses. Y después de eso, la deshabituación es sacar todo este consumo de droga que por ahí escucho que dicen que, por ejemplo, tomar café y fumar, el alcohol junto con las comidas. La droga, bueno, tiene que ver todo con eso, inclusive la droga junto con los bailes tecno, por ejemplo, el éxtasis, la cocaína con las reuniones de compañeros, igual que la marihuana. Bueno, todo eso tiene que trabajarse y lleva mucho tiempo, seis meses por lo menos. Y después viene un proceso de resocialización, donde vos tenés que volverlo a insertar al lugar de origen de ese paciente, en donde se va a encontrar con los compañeros que están en la droga y que no quieren que salga de la droga. Entonces, es muy, muy difícil y este proceso lleva por lo menos, por lo menos un año, un año y medio. Si vos ves en los diferentes tratamientos que se escuchan por ahí, dice, hemos ido a todos lados, hemos usado muchos tipos de procesos para hacer esto, pero ninguno cumple el proceso completo. O sea, siempre uno debe tratar de que el paciente se dé cuenta de que está enfermo y eso es lo más difícil, porque los pacientes no se dan cuenta de que está enfermo y muchos de ellos no quieren. Entonces, el tratamiento hay que hacerlo en forma prolongada, es un tratamiento crónico. Y yo siempre digo lo mismo, un ex adicto es un adicto que hoy no consume, mañana no sé. Entonces, pueden haber recaídas, eso es propio de la enfermedad y también del médico que tiene que saber que eso va a pasar. Y esto también se trata bajo un equipo médico, no es que un médico va a salvar a un chico de la droga. Es todo un equipo de trabajo donde existen psicólogos, psiquiatras, médicos clínicos, toxicólogos, bueno, fisioterapeuta, trabajos laborales. Escuchaba por ahí el tema que hablaba un familiar diciendo que la mente del adicto tiene que estar ocupada porque si no están pensando en la droga. Y es cierto, es cierto, el adicto piensa permanentemente en la droga y bueno, entonces hay que darle actividad. Como cuando alguien deja de fumar, dice, bueno, hace actividad manual para que cuando vos quieras, porque el hábito de fumar también tiene que ver con tener el cigarrillo en los dedos. Daniel, más allá de que una persona con consumos problemáticos o adicciones, eso no significa que se justifique o evite las penas por los delitos que comete, como es el debate que está en relación al accidente, al siniestro vial de varios general gustos. Lo que te quería preguntar, lo que dicen los familiares del asesino al volante y lo que también se menciona en otros casos es que el Estado no brinda la contención, no hay espacios suficientes, lugares a donde recurrir como familiares de las personas con consumos problemáticos. ¿Esto es así o en realidad es...? Sí. Sí, ¿qué mirada tenés? Sí, sí, totalmente. O sea, a ver, yo siempre hablo de que hay que hacer prevención en las escuelas, hasta en la escuela primaria. Hacer prevención porque la prevención es evitar que el chico toque la droga. Una vez que la tocó ya pasa a ser un enfermo, un enfermo. Muchos de ellos no la pueden dejar nunca, algunos pueden y les cuesta mucho trabajo, ya te digo, un año y medio sin consumo, es mucho tiempo. Y después pueden recaer. Y entonces empezamos de cero otra vez, todo otra vez un año y medio. El gobierno, a ver, da algunas cosas. Córdoba, por ejemplo, tiene algunos programas, pero no son suficientes. Esto yo he venido diciéndolo toda mi vida, que esto es una pandemia también, en donde las muertes de estos chicos son comunes, son habituales, inclusive las muertes de terceros. La agresión, a veces, como en el caso este particular, donde ellos ni se dan cuenta de lo que están haciendo. Por ejemplo, en la cocaína existe la paranoia. Todo el mundo me... Este chico por ahí escuchaba que decía que lo perseguía el diablo. Bueno, eso es parte de la paranoia de estas drogas, de alguna de ellas, de todas. El alcohol mismo, bueno, el accidente que tuvimos en la circunvalación, donde el chico estaba drogado y cosas. Y la otra cosa que tenemos muy, 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 muy problemática es que como se hacen controles de alcoholemia, no se hacen controles de droga en calle. Por lo tanto, los chicos ahora van con alcohol cero, conduciendo. Pero, con un grado de estupefaciente encima, que el que le hace el control, el policía que le hace el control, no tiene ni idea, no lo de controlar. Lo puede ver un poco raro, pero bueno, el policía no es médico. Falencia, el gobierno tiene mucha falencia. Y donde el gobierno está, el narco actúa. Bien decían por ahí que la droga se puede conseguir en cualquier barrio, a cualquier hora. Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto con Crónica Mactinal.